El profesor venezolano nos hace preguntarnos, ¿somos xenófobos los peruanos? El siguiente reportaje nos muestra algunos ejemplos de lo que viene ocurriendo en nuestras calles. Presten mucha, pero mucha atención. Nosotros estamos trabajando y los señores nos están agrediendo. Ahí hay tres o lo mismo. Sí, pero estamos caminando. ¿No por qué? La calle es libre, ¿no? ¡Avance, por favor! No hay espacio acá, pero él no va a decirme dónde voy a ir, ¿no? Yo trabajamos y él no va a decirme... ¿Y tú sí tienes que decirle a ella dónde ir? Es que nosotros trabajamos aquí, ¿no? Muchos casos de rechazo, discriminación y hasta xenofobia hacia los venezolanos son los que se vienen mostrando no solo a través de discursos políticos, sino también por las redes sociales y acciones concretas que en algunos casos han llegado hasta la agresión, tanto física como verbal. ¡Ya acabó, ya acabó, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya vamos! ¡No, salve, salve! ¡Sálve, pana! ¡Mana, no seas perro! ¡Pensa para afuera! ¡No tengo a perder! ¡Misma de una vez me han dicho! ¡Lárgate de aquí! ¿Sí le han dicho? ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo usted para que le digan eso? No, sino que por ser venezolana. Estávamos así en una acera, incluso más grande, y pasó un señor y nos atropelló prácticamente pasando, y una amiga le dijo permiso, solamente le dijo, y el señor se volteó y nos dijo, los que están atravesados en mi país aquí son ustedes. Así que por favor, váyanse. Esta marginación, lamentablemente, también viene por parte de algunas autoridades. Ante este panorama, la pregunta cae de madura. ¿Cree usted que los peruanos somos xenófobos? Cierto sector ha evidenciado su rechazo a la migración venezolana, y precisamente explican el porqué de estas actitudes. Ocupan trabajo, gente acá de los peruanos, que también están un poco desamparados por el país, les dan facilidades, les dan sí, les dan un montón de cosas, y a los peruanos no tienen esas facilidades. Tenemos necesidades, no somos un país que tiene sus brechas resueltas, ¿no? Por esa razón es que es necesario que haya una preocupación regional, porque nosotros también tenemos dificultades en nuestros servicios, en salud, educación. Nos respetan, veo bastante en los micros cuando se suben las chicas y no dan el asiento a los adultos mayores. Me ha pasado a mí que yo he tenido que discutir con algunos para que se puedan parar. Si bien se han registrado actos de violencia y hasta delincuenciales por parte de venezolanos, no se debería calificar a todos por igual. Sobre esta discriminación, y pese a todo lo que se vive hoy en día, el sociólogo Jerjes Loaiza afirma que el Perú todavía no puede ser calificado como un país xenófobo. Hemos sido xenófobos, sí. En la década de los 30, incluso en la década de los 40, se había una persecución hacia la migración asiática. No estamos aún ante un episodio de xenofobia. Sin embargo, estamos camino a construir aproximaciones hacia dicha xenofobia, que es el miedo a lo diferente, que es el temor ante lo distinto. Loaiza detalló, además, lo que definió como leyendas urbanas relacionadas con los venezolanos. Vinculada a una adjetivación muy negativa de que van a quitar los esposos o van a ranchárselos como si el hombre prácticamente fuera un inocente frente a esto, típico de un mundo patriarcal. Van a terminar imponiendo una especie de sentimiento de superioridad frente a nosotros. Parecería que estamos esperando que en cualquier momento un venezolano o una venezolana diga yo soy blanco, soy superior a ustedes y ustedes son inferiores a mí. Se refirió también al presunto hecho de que los extranjeros le quiten trabajo a los peruanos. Nosotros conocemos por el amigo de un amigo o por el conocido de un conocido que están quitándonos el trabajo. Pero en experiencia propia no es tan factible o tan palpable como podría serlo estadísticamente. Los principales afectados con toda esta ola de rechazo tienen opiniones divididas pues algunos dicen entender el actuar de cierto grupo de peruanos mientras que otros hacen evidente su molestia. Es normal que han venido también paisanos a hacer daño para acá y pagamos todos juntos por pecadores como dicen por ahí. Lo que pasa es que son personas como muy egoístas, falta de cultura, que no entienden. Yo sí lo catalogo como ignorancia. Todos estamos en un mismo continente, todos somos suramericanos, todos deberíamos de cierta manera apoyarnos. Si le sirve de consejo, piense bien antes de actuar, pues uno no sabe lo que podría pasar más adelante y a quién podríamos pedirle ayuda en un futuro.